Durante esta semana habrá actividades importantes acá en la ciudad de San Isidro del General como parte del festival Luces del Valle, pero usted se preguntará y si es de los que utiliza el servicio de transporte público, tanto los taxis como autobuses, ¿dónde estarán ubicados? Los detalles se los brindamos en la siguiente nota. Paradas de autobuses Viernes 8 y sábado 9 de diciembre son los únicos dos días en que vamos a cambiar las paradas de buses. Las paradas de buses van a estar ubicadas en la calle 4, que es la calle que baja por el Hotel Luquis, perdón, el Casino Luquis. Entonces las paradas de buses empiezan a funcionar en la avenida 1 con la intersección de la calle 4, que es entre la joyería Carina y Muebles del Sur. De ahí hasta el centro de la Copa Alianza Central, que es el Comercial Alianza, toda esa calle va a estar comprendida por las paradas de buses. ¿Todas las rutas? Todas las rutas se van a ubicar ahí. ¿Es un nuevo? ¿La primera vez que yo escucho que esa calle va a utilizarse para eso? Sí, esa calle se utiliza ahí por recomendación de fuerza pública y en coordinación con Policía de Tránsito se llegó al acuerdo que es la mejor ubicación. ¿Parada de taxis? Para las paradas de taxis se van a ubicar en el costado norte del Complejo Cultural y frente al Canastico, bueno, desde el Complejo Cultural hasta el Hotel Amaneli. Ahí van a haber paradas de taxis, perdón, taxis de carga y taxis públicos. Ahí se va a estar rotulando o informando cuál es el espacio. Noche Cultural. Cierre de la calle al costado sur del parque a partir del miércoles en la noche. Tope nocturno y desfile. Cierre de las principales calles de la ciudad a partir de las 12 de mediodía. Bueno, para los días más fuertes, el viernes se va a estar cerrando aproximadamente a partir del mediodía ya lo que es la intersección de la avenida Cero, que es lo que entra por Pizza Hut. Ahí ya va a estar cerrado los accesos al parque y la calle Cero, la que baja de McDonald's, también ya va a estar cerrada. Tal vez mantendremos un poco lo que son las salidas de avenidas, pero ahí ya conforme se vaya avanzando la colocación de las vallas perimetrales y algunas tarimas de los medios de prensa, entonces hay que ir cerrando. Igualmente el sábado, el sábado lo más al mediodía ya tenemos cerrados los accesos al centro, porque es mucha la aglomeración de personas, entonces también es un poco peligroso que al estar poniendo vallas perimetrales, los carros se estén pasando, puede causar un accidente. Los funcionarios de las distintas instituciones estarán pendientes, pues tienen que colocar las vallas y también mecates con estañones en algunos puntos. Esos son aspectos importantes para quienes tengan que utilizar el servicio de autobuses y también de taxis, estas actividades masivas que se estarán desarrollando, pero la comisión organizadora también tiene muy pendiente y muy en cuenta lo que es el asunto de seguridad, esto nos hablaron al respecto. En estas actividades se aglomeran gran cantidad de personas, por lo que la comisión organizadora coordina con las diferentes autoridades para mantener la mayor seguridad, para ello realizaron constantes reuniones con la fuerza pública, policía de tránsito, Cruz Roja, bomberos, OIJ y otras. La parte de seguridad para nosotros es un punto esencial, es los primeros aspectos que empezamos a tratar durante el año para efectos de que los diferentes cuerpos de seguridad empiecen a montar todos sus planes de operativos y desarrollo para las seis actividades que llevamos. Los organizadores hacen un llamado a la población para que estén pendientes de sus pertenencias, porque muchos aprovechan cualquier descuido para sustraer algún artículo. Y aquí es llamar a la precaución a la población, cuiden bien a sus niños, no vengan con aspectos personales que llamen la atención, joyas, no sé, algunos otros dispositivos que la gente a veces, como aquí en Pérez de León somos muy tranquilos, entonces dejamos pasar esos cuidados y es máxime porque sabemos que hay bandas organizadas, hay delincuentes que aprovechan estas actividades, no solo de aquí del cantón, sino fuera del cantón, entonces se vienen a delinquir y entonces si nosotros como ciudadanos les prestamos o les colaboramos más bien a ellos para que nos traten de quitar las pertenencias o mostrar nuestras pertenencias, entonces mejor es andar con precaución. Además, piden a los conductores evitar ingresar con sus vehículos a la ciudad. Igualmente en la parte de lo que es el vehículo, tratar si se puede, a medida de lo posible, venir en servicio de transporte público, si no, si tienes que venir con el vehículo, sepa que va a haber cierres de calles, entonces va a haber cierto control de lo que es la parte vial y dejar el vehículo en sitios lo más seguros posibles, parqueos privados, para que sus pertenencias estén resguardadas. También se contará con un centro de mando. Representación de cada uno de los cuerpos de seguridad para atender alguna eventualidad rápida en ese momento. Igualmente, cada una de las instituciones de seguridad instala en un sitio particular su plan operativo para efectos de que se pueda desarrollar a como se tiene pensado. Recuerden que en las medidas de seguridad lo que tratamos es minimizar, no podemos garantizar un 100% la seguridad, pero sí minimizar cualquier tipo de riesgo. De esta manera, en la comisión organizadora del Festival Usted del Valle, están listos para las tres actividades masivas que tendrán esta semana. Así que ya lo sabe, estos días se van a estar desarrollando jueves, viernes y sábado actividades bastante importantes acá en las ciudades de San Isidro. El general siga las recomendaciones pertinentes de las autoridades y disfrute en compañía de sus seres queridos de una edición más del Festival Usted del Valle.